El Servicio Municipal de Agua Potable de Maipú, SMAPA, está desarrollando una serie de actividades en el marco de la celebración de la Semana del Agua. Entre ellas, destacan visitas interactivas a bibliotecas comunales, concursos de pintura de grifos y la exhibición de maquinarias antiguas de la única sanitaria pública del país, además de la iluminación de tres copas ubicadas en puntos estratégicos del área de concesión.